...trabajando fuerte por el bien de Matamoros. ¡Es compromiso! ¡Bravo! ¡Ferri! 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 ¿Están contentos? ¡Sí! Pueden decirles, de verdad que estoy muy, pero muy entusiasmada. Estoy muy pero muy contenta Pero antes que nada Quiero de verdad agradecer Antes que cualquier otra persona Agradecerle a Dios Quiero agradecerle a Dios Siempre lo dije Él siempre ha estado con nosotros Así que sabía que si Dios estaba con nosotros ¿Quién contra nosotros? Hoy quiero decirles Que vamos a seguir vigilando el proceso Hoy quiero decirles Que de acuerdo al 40% Ya un poco más De las actas computadas Aunque eso solamente se refleja en el PREP Desde YETAM Nosotros tenemos nuestros propios datos Aún sin embargo De este 40% que está computado Marca una tendencia favorable Más del 54% de los matamorenses Votaron por el PAN Más de 14 puntos de diferencia Más de 14 puntos de diferencia Hoy creemos Que esta tendencia va a continuar Incluso me atrevo a decir Que se va a despejar un poquito Pero hoy Todo el Comité Estratégico Todo el Comité Estratégico Todos nuestros representantes Y nuestros representantes Durante el Consejo Municipal Estaremos vigilando Hasta incluso Que nos entreguen La constancia de mayoría En los próximos tres días Así que Quiero pedirles e invitarlos A todos ustedes A que estén atentos A que sigamos cuidando Y vigilando Todo este proceso Yo sé que ya ganamos Sin embargo Tenemos que ser cuidadosos De finalmente Ante las autoridades Ante el Consejo Municipal Que finalmente Se respete La decisión ciudadana Pero un mensaje Si quiero dejar bien claro Y se lo dije Durante la campaña Yo seguiré siendo Una mujer muy respetuosa Porque yo estoy contenta Y yo sabía Y ustedes sabían Que Dios sabe Por qué estoy aquí Él tiene un propósito Para la ciudad Y es hacer Que esta ciudad Se levante Esta ciudad Tenga mejores condiciones Para sus hijos Para sus familias Y Leti Salazar Lo va a hacer Pero quiero decirles Como lo dije en la campaña Este proyecto Ha sido siempre ciudadano Este es un proyecto Incluyente Este es un proyecto En el que cabemos todos Aquí no va a haber Colores ni partidos Vamos a gobernar Y sigo insistiendo Y voy a cumplir mi palabra Gobernaremos Para todos los matamorenses Hoy seguiremos festejando Pero también seguiremos vigilando Que finalmente El cómputo se termine Finalmente Con el proceso respetuoso Que hemos hecho Los candidatos de Acción Nacional Hoy sabemos Que Acción Nacional ya ganó Hoy sabemos Que la voluntad de la gente Se decidió Por un cambio Hoy la gente Decidió Por una alternancia Después de tantos años Que no gobernábamos La gente decidió Que realmente Las cosas Empiecen a suceder En Matamoros Y eso Esa tendencia Nadie la puede cambiar Porque cuando El pueblo de Matamoros Se une Decidido Firme Siendo las mujeres Valientes Los jóvenes Entusiastas Los hombres Comprometidos Nada nos detiene Así que Vamos a seguir Festejando Pero seguiremos Muy al pendiente Nuestro proceso Yo me regresaré Para estar muy al pendiente Con nuestros representantes Hasta que terminemos El cómputo Del cien por ciento Y después Si es necesario Vamos a estar afuera Del consejo municipal Para asegurarnos Que nos entreguen La constancia Y poderles decir Seré la próxima Presidenta Municipal De Matamoros Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros De todo corazón Gracias Gracias por su tiempo Gracias por creer En nosotros De verdad Estoy muy agradecida Con ustedes Sumamente agradecida Hoy Les mando Un fuerte abrazo A cada uno De ustedes Que hoy está aquí Les doy Mi más sincero Agradecimiento De corazón Porque creyeron En este proyecto Porque creyeron En este proyecto Que parecía Que al principio Nadie creía Que íbamos a obtener La victoria Pero finalmente La voluntad de Dios Y la voluntad De ustedes Se reflejó Así que Muchas gracias Los quiero mucho Y ya ganó Así es Así es Por la voluntad Del cambio de Matamoros Y muchas gracias La próxima ¡Gracias!